Este martes Arturo Saldívar presentó su renuncia como ministro de la Suprema Corte de Justicia. Ocurre a un año de finalizar su periodo de 15 años para el que fue designado y que se terminaría el próximo 30 de noviembre por el 2024. A través de redes sociales se ha informado que envió una carta al presidente López Obrador para hacerle saber que su ciclo en la Suprema Corte ha terminado. Después la precandidata de Morena, Claudia Sheinbaum, compartió una foto con Arturo Saldívar. Informó que acordaron trabajar juntos para avanzar en la transformación del país y el presidente de Morena, Mario Delgado, dijo que podría participar en la cuarta transformación, si así lo desea. Mencionó que podría tener un papel en la reforma del Poder Judicial que planea el gobierno. Es la carta de renuncia del ministro Arturo Saldívar. Este 7 de noviembre hizo oficial su salida de la Suprema Corte de Justicia. Luego de 14 años, la renuncia va dirigida al presidente Andrés Manuel López Obrador. En redes sociales indicó que su ciclo en el máximo tribunal había concluido. En su mensaje escribió que toca ahora seguir sirviendo a mi país en la consolidación de la transformación de un México más justo y más igualitario. De acuerdo con el artículo 98 de la Constitución, un ministro de la Suprema Corte de Justicia solo puede dimitir por causas graves. En ese caso, será sometido al Ejecutivo y de aceptar, se turnará al Senado para su aprobación. Luego de darse a conocer la renuncia, en su cuenta de la red social ex Claudia Sheinbaum, publicó una foto donde aparece con Saldívar, con un mensaje en el que ambos acordaron trabajar juntos para avanzar en la transformación del país. Saldívar fue ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia del 2 de enero del 2019 al 31 de septiembre del 2022. Durante su gestión hubo reformas relevantes, como la ocurrida en octubre de 2020, cuando se declaró constitucional la solicitud de consulta ciudadana para enjuiciar a expresidentes. En abril del 2021, la Corte resolvió los artículos más importantes de la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica. Con ello, el Centro Nacional de Control de Energía, SENACE, dio prioridad a las plantas de la CFE. Para septiembre de ese año, la Suprema Corte, encabezada por Saldívar, resolvió por unanimidad que era inconstitucional criminalizar el aborto de manera absoluta y se pronunció por primera vez a favor de garantizar el derecho de las mujeres sin enfrentar consecuencias penales. Y en noviembre del 2022, avaló la permanencia de las Fuerzas Armadas en las calles para labores de seguridad pública, por lo menos hasta 2024.